Estamos hoy día jueves 30 de septiembre en la Parkour Park Delivery, aquí localizado en la Park Street 603 con la gran celebración de esta gran copia que va a ser este sábado, pero hoy día va a ser el corte de cinta y nos encontramos con Graciela Rivera. Y dos años después de nuestro sábado, hoy es el día que nos vamos a ir juntos para cortar el rincón y introducir a nuestra comunidad a esta nueva nueva casa. Estoy súper emocionada, muchas gracias por permitirme hablar con ustedes hoy. Aquí tenemos el corte de cinta ceremonial para celebrar ya la gran apertura de esta nueva sucursal. Como tal, las personas aquí presentes son gente política y entre otras personas que han apoyado a que este proyecto de verdad se lleve a flote y por fin esté aquí. Bienvenido a mi casa. Y nada, estoy lista para celebrar con la comunidad. Quiero extender una invitación especial a toda la comunidad de Hartford a que por favor participen y vengan el 2 de octubre. Que se unan en celebración con nosotros porque esta biblioteca pública es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Entonces, ese día vamos a empezar con actividades de artes en el Art Box que está localizado en el 769 de la Park Street. Y ahí vamos a estar reunidos unas cuantas horitas. A las 1 de la tarde vamos a empezar un desfile desde ahí hacia la nueva sucursal que queda en el 603 de la Park Street. Entonces, ahí va a empezar la fiesta. Vamos a bloquear lo que es la esquina de la Park and Broad hacia la esquina de Park and Board. Vamos a tener DJ, vamos a tener presentaciones musicales en vivo. No se lo pueden perder. Van a ser unas horas formidables para todos, para celebrar este gran acontecimiento. Y como parte de eso, vamos a tener el edificio abierto. Pueden venir y ver qué recursos vamos a tener disponibles para ustedes. Entre otras cosas, van a haber rifas y premios. Alegría total. Eso es lo que queremos brindarle a la comunidad, ya que vamos a estar aquí en esta nueva sucursal. Y vamos a estar abiertos ya para el público los lunes, miércoles y viernes, octubre 4, 10 a.m. a 6 p.m. Y los viernes de 10 a 5. Así que los espero por aquí. Este gran evento, que es magnífico, en el que cualquier comunidad, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier país, 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 estará orgulloso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!